Esto es como todo. Nos achacan al gobierno y al Partido Socialista. ¿Pactamos con Bildu? No sé qué. ¿Qué hemos pactado con Bildu? Porque, por ejemplo, hemos pactado subir las pensiones, sí. ¿Por qué con Bildu? Pues porque el PP no ha querido hacerlo. Pactamos con Bildu que en España hubiera un ingreso mínimo vital para ayudar a las familias que no tienen ningún recurso. ¿Por qué lo hemos pactado con Bildu? Porque el PP no quería hacerlo. La derecha en su conjunto no quería hacerlo. Lo cruzamos de manos para que la gente que lo pasa mal lo siga pasando mal, sí que tenga la ayuda del gobierno y del Estado. Y en este caso lo mismo. El PP y la derecha no querían ni oír hablar de una ley de memoria democrática. ¿Me puede decir el PP por qué está en contra de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil? ¿Por qué está en contra de que esas víctimas tengan dignidad, memoria y justicia? ¿Qué tiene que ver esto con las víctimas de ETA con las que se ha reunido hoy? Feijo. Oiga, la ley de víctimas del terrorismo es otra. Y ya existe. Y, por cierto, nació del impulso de un gobierno socialista. Ese recoge todo lo que tiene víctimas del terrorismo. ¿Por qué enfrentar a las víctimas del terrorismo con esta suerte?